hola amigos que tal soy walter rc7 bienvenidos al canal si estás suscrito al canal genial seguir ahí si no te invito para que te suscribas y le des un toque a la campana para que puedas disfrutar de los próximos contenidos dejar un buen like y comentario saludos a todos mis suscriptores amigos pasarlo bien bueno hoy vamos a continuar con el golpe de las ecu vale y en este vídeo vamos a traer el robo detén el tren roban las ecu y llévaselas al cliente vale entonces vamos a hacer esta misión solos a ver qué tal vamos a ello amigos siempre buscamos el arsenal pesar de forzar cámara no vamos a darle que sí vamos a ello porque no qué coche utilizamos de huida vamos a utilizar este modo libre El golpe de las EQ Ya sabéis amigos, suscríbete al canal, es gratis Dejar tu like y tu comentario Bueno, aquí nos muestro una ubicación Vamos al punto de intersección Nos llama Resanta El carro más Bueno Bueno, vamos a ver si la podemos hacer solos Vamos a intentar Bueno, podemos utilizar el táctil Y equipo de apoyo Aquí tenemos varias alternativas Que cuestan dinero Que cuestan dinero, claro Pero sirven para complementarla Para completa Ayuda a completar la misión Y en este caso la vamos a utilizar Distracción Tengo que llegar a nivel 30 Tengo solo una vida Tengo que haber cogido otro coche Tengo que haber cogido otro coche Miércoles Miércoles Joder Igual estaba Salto Pensando Yo Vamos a utilizar Tengo que haber cogido otro coche Tengo que haber cogido otro coche Tengo que haber cogido otro coche Pero, hostia, espera un momento. Ah, destruye la bomba. Uy, ¿qué pasó aquí, macho? Me he despistado. Uf, qué mal. Esta misión es un poco rarilla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dejame pasar por aquí eso. plan B plan B plan B ufff, un poco difícil eh un poco dificil edad Y ahora me he liado. Un poco difícil. No veo. Un poco difícil. Un poco difícil. . ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buf! Reiniciar rápidamente A ver Me chunga la cosa, ¿eh, chavales? ¡Suscríbete! ¡Aj! As soon as you get eyes on a train, be looking for them break units. You take them out. That flips the emergency brake. Pero ¿cómo se hace eso? Bueno, vamos a pedir La chunga las cosas Inventario Blindaje 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 Wild ape Cuidado Tall independient Y 學 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y'all checking the numbers, right? Die! ¿Qué? ¿Cómo es? Sí, no encontró nada. Uff, super difícil esto, macho. No hay nada. No hay nada. No. No. No hay nada. 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 que coche mas malito macho un poco dificil este coche que no presta apoyo no sale mas arreglo rapido que tal? pues un poco chunga la misión dificilita a ver cuanta pasta nos dieron amigos, deja tu like y tu comentario suscríbete al canal si no estas suscrito y bueno, saludos a todos mis suscriptores buena pasta y buena RP contrato completado el golpe de la EQ bueno, ha sido un poco dificililla no? o dificil diria yo tenemos la llamada de la chica ah, tengo los dos coches aqui a ver la chica esa chica de la noche fue tan buena no me lo recuerdo bueno amigos, hemos llegado al final de este contenido espero que te haya gustado espero que te haya gustado la misión es un poco difícil si yo creo que al minimo tenemos que hacerla entre dos y ya sabéis amigos dejar tu like, tu comentario suscríbete al canal si no estas suscrito saludos a todos mis suscriptores y nada amigos, soy WalterArce7 nos vemos en el próximo video amigos, cuídate chao espera que me llamo el chico a ver que dice 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 no, no dijo nada interesante amigos, soy WalterArce7 cuídate, nos vemos, chao chico